Hola a todos, hoy os traigo un haul de cositas variadas y bueno, os voy a enseñar dos cositas que compré fueron estas dos velas de las tiendas casa, aunque ahí parezcan del mismo color no lo son esta es más blanca y esta es más tipo marfí, son de las lustig al revés, y cuestan cada una 1.59, podéis ver ahí, y la altura no lo dice, pero bueno ya sabéis de cual es os hablo, que las voy comprando de diferentes colores y me encanta la verdad y además duran muchísimo, hola a todos y todas, bueno os voy a enseñar dos cositas que compré lo que compré, esta me la regalaron, me la regaló mi madrina de un viaje que hizo a Londres hace unos meses es una taza que podéis ver que pone el London Mac with Coaster, trae Big Ben, el típico autobús la torre, bueno es una taza y además viene así muy bien preparada y por detrás trae esto y otra cosita que esta sí la compré yo, fue una vela de estas que os suelo comprar, la más pequeña, la de 10 centímetros si no me equivoco, en este caso la he comprado así como un tono marronado, aunque ahí no se ve tanto pero es un tono amarronado grisáceo de la marca Casa Lustig y vale como siempre pues 1,59 y bueno hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado que os suscribáis a mi canal, que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre pues muchísimas muchísimas gracias bueno os enseño dos cositas que me he comprado en un bazar chino son estas dos cosas, os voy a explicar, yo tomo té y he comprado ahora un té que viene suelto no viene en las típicas bolsas, entonces necesitaba algún aparato para echarlo porque no me lo voy a echar directamente, me lo voy a comer entonces he comprado estos dos, uno de ellos, lo voy a ir abriendo a la vez que vosotros y todo uno de ellos si lo pongo bien es este me costó 1,50 y os voy a explicar como funciona y lo abro y así ya me queda abierto este como funciona, a ver que lo abra perdón por el ruido, pero es que si no, no lo suelo abrirlo este como funciona, es que tú presionas supuestamente debería ser presión, si mira es que está duro, presionas aquí así metes el té aquí dentro, cierras y luego esto lo metes así en la taza y funciona como si fuera de bolsita y luego para lavarlo, nada abres, lo sacas, lo lavas normal y ya está, solo tienes que esclarar y este valía 1,50 y luego este otro, que es otro modelo este costaba 1 euro lo voy a abrir y os digo, ahora últimamente me está dando bastante por el té se me ha caído, un segundo ya está este funciona de forma parecida, es así si veis, aquí se cierra estaría cerrado así tiene esta cadenita que vosotros cogeis lo introducís así en el té le movéis un poco, bueno un té lo introducís en el agua, movéis y ya está y aquí tiene una palanquita que la abrís y se abre metéis el té aquí cerráis a ver si soy tiene una cerradura especial volvéis a cerrar y ya está y bueno si queréis ver más quedados ya está